Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamabase Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capital le decía cuál es la gente que manda